La salsa lo es todo. ¿No es otro? Sí, esto fue todo. Esto fue parte de lo que sucedió durante la noche mientras que se dormía. Guardia Nocturna Hace unos momentos, al norte de Zapopan, una persona en situación de calle fue víctima de una salvaje golpiza. Los hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez, sobre el cruce de las calles a Totonilco y Belénes. En el lugar, vecinos reportaron a las líneas de ayuda la presencia de una persona inconsciente que fue víctima de una agresión efectuada por varias personas. Paramédicos municipales acudieron al lugar de los hechos, donde encontraron al hombre en situación de indigencia de aproximadamente 35 años. Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes, así como el móvil de los hechos. No te pierdas de todos los detalles, en punto de las 11 de la mañana, en el noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Alberto Mariscal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡B Anythingss? ¡Gracias!